Los compañeros que activaron este trabajo, den a conocer a la opinión pública la relevancia de este taller, porque nos estamos estudiando y sobre todo estamos consolidando las dimensiones comunitarias, las dimensiones pedagógicas y las dimensiones administrativas. La sección 22 camina fuerte, camina con esta propuesta y como ya lo escucharon, los investigadores, los intelectuales dan la razón a la sección 22, a la CENTE, para activar el rechazo al nuevo modelo educativo. Y en las aulas, nuestros compañeros de base en los diferentes niveles estarán haciendo lo propio con los padres de familia, porque hemos demostrado los alcances de estos proyectos y la compartencia que los padres de familia incluyen, porque el nuevo modelo educativo lo que pretende es generar la inclusión del inglés.